Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia. En el programa sectorial de cultura 2020-2024 se establece que entre las estrategias más importantes que se impulsarán está la promoción del desarrollo de las culturas locales, el intercambio entre regiones, el acercamiento de bienes y servicios culturales a los municipios del país. Con énfasis en las comunidades más vulneradas y la circulación de creadores mediante rutas de intercambio, sería deseable que esto se llevara a la práctica. Hay cierres de museos, cines, librerías, cancelaciones de conciertos, exposiciones, ferias, festivales, montajes teatrales y atracciones turísticas que han impactado de manera negativa a quienes viven de ello, como actores, artistas y promotores culturales, ya que se estima una pérdida de alrededor de 174.800 puestos de trabajo en las actividades relacionadas con el área debido a la emergencia sanitaria. La realidad de los trabajadores del sector de la cultura es que más de la mitad tienen ingresos de menos de 20 mil pesos al mes y son trabajadores autónomos. El 75% no está sindicalizado ni cuenta con el respaldo de ninguna asociación o colectivo. Sumando a ello a la pandemia, les han quitado más de la mitad de sus ingresos y casi la mitad no tienen ningún tipo de seguro médico. Es necesario resolver lo anterior, ya que las empresas culturales en nuestro país generaron antes de la emergencia sanitaria más de 700 mil millones de pesos y casi 1.5 millones de puestos de trabajo, lo que representa más del 3% del Producto Interno Bruto Nacional. Así entonces, lo primero que deberían hacer las administraciones de los tres órdenes de gobierno es darse cuenta que existe una industria cultural, por lo que cada propuesta para este sector es una inversión que generará empleos e ingresos. Los proyectos culturales con mayor generador de empleos del sector, por lo que debemos ser conscientes que sin financiamiento a proyectos no hay trabajos formales, así como tampoco informales, siendo su principal impulsor las convocatorias por lo anterior, deben duplicarse los recursos para el desarrollo cultural. La bancada naranja es consciente que las políticas públicas, culturales, como toda política, deben atender el bien común y no a un solo sector de la sociedad, priorizando las necesidades colectivas sobre los intereses particulares o de grupo. Por lo anteriormente expuesto, me permito realizarle lo siguiente. ¿Por qué en el PEF para el 2022 no se contempló un programa específico para remediar la crisis del ámbito cultural a causa de la pandemia, el cual podría haberse denominado Programa de Emergencia para el Fomento Económico de la Cultura? ¿Y qué planes tiene o qué acciones tomará su dependencia, su digno cargo, para reactivar a los espacios culturales que dependían del aforo de las personas para hacerse de recursos económicos mismos que perdieron a causa de la pandemia, al igual que los artistas independientes que perdieron su fuente de empleo? Es cuanto y muchísimas gracias. Gracias.